Cuando Jesús se iba de ahí, al pasar vi a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos. Sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con sus discípulos. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron a los discípulos... ¿Por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Mas al oírlo Jesús dijo... Los sanos no necesitan médicos, los enfermos sí. Id y aprended lo que significa. Quiero misericordia y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en esta semana, vayan a mi viña. Es escuchar, como Mateo, el llamado que le hace el Señor. Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Por esto, vayan a mi viña es hoy, por una parte, el estar disponible como Mateo, para dejar nuestra situación, nuestra seguridad y nuestro proyecto, para asumir con disponibilidad, generosidad y radicalidad, el proyecto del Señor, respondiendo nuestro sí al sígueme. Levantándonos, dejando la mesa de nuestras comodidades e intereses, y siguiendo al Señor por el camino de la vida. Por otra parte, es aceptar como norma de vida, el actuar de Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. Es clara entonces la misión del Señor Jesús. Él ha venido por los enfermos y pecadores. Él ha venido, por tanto, por nosotros. También nosotros debemos tener claridad que nuestra vida cristiana es también a favor de los enfermos, de los pecadores, de los más necesitados. Gocemos entonces, como Mateo, el llamado del Señor. Y cada día hagamos fiesta en la mesa de la Eucaristía. Seamos agradecidos, siendo misericordiosos. En nosotros está hoy el escuchar el llamado, y por lo tanto, levantarnos de nuestra mesa, y de seguir con prontitud y radicalidad al Señor. El llamado, el seguimiento, es mucho más que un simple o bonito deseo de seguir a Jesús. Es comprometer nuestra vida con Él. Es una opción, entonces, que implica el dinamismo de la totalidad de nuestra vida. Porque es cuestión de amor, es responder al amor de Dios. Amor con amor se paga. Por esto también tenemos que aprender lo que significa, yo quiero misericordia y no sacrificios. El Señor ha venido por nosotros, por ti y por mí, que somos enfermos y pecadores. Démosle, como Mateo, un sí sin condiciones al Señor. Podemos entonces colocarnos en el lugar de Mateo, un pecador sorprendido al ver que Jesús, tomando la iniciativa, le llama a su seguimiento. Su respuesta es inmediata, sin vacilación u objeciones. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? Gracias, Señor, porque nos amas y nos enseñas a amar. Bendiciones. Un abrazo.